Hoy nos acompañan Irene Vélez, comunicadora política y estratega, catedrática de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo y articulista de Diario Expreso. Juan Pablo Jaramillo, economista, ex asesor parlamentario y analista político. Y completa este panel Gabriel Hidalgo Andrade, politólogo catedrático de la UDLA y el IAEN y articulista y autor de varios libros. Gracias por estar en Políticamente Correcto, su espacio de periodismo, análisis y conclusiones. El programa de esta mañana coincide con el fin de la gira y las vacaciones del presidente electo Daniel Novoa y quien a 20 días de asumir el poder ha empezado a dar algunas pistas sobre el talante político que tendrá su gobierno. Por eso, con el panel que este domingo nos acompaña, vamos a analizar con cierto detalle la serie de anuncios y mensajes un tanto simbólicos que ha dado el flamante mandatario, para saber si ya logró pintar el mapa político de este Ecuador que tendrá que administrar. Claudia. Tuvieron que pasar 22 días desde el triunfo en segunda vuelta, el 15 de octubre, para que el presidente Daniel Novoa diera cuatro señales de cómo caminará su gobierno. La primera de ellas tiene un enfoque geopolítico, pues sus declaraciones se dieron en Estados Unidos, mientras Novoa asistía a reuniones con el diálogo interamericano, la OEA, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID y entidades privadas. Es decir, hay interés porque Washington y las instituciones que la primera potencia del mundo controla sean sus aliados. La segunda señal tiene que ver con cómo Novoa proyecta su presidencia. Él no quiere gobernar 18 meses, sino 66, es decir, hasta 2029. Y para ese cometido dice que necesita dos cosas, una consulta popular para abril del 2024 y un préstamo puente de nueve meses para inversión pública y programas sociales. El tercer mensaje, también dado en Estados Unidos, fue su apoyo total a la fiscal Diana Salazar. Con lo cual, no solo que movió las piezas del acuerdo parlamentario con el correísmo y el PSC, sino que la calificó como una persona que trabaja duro contra las organizaciones criminales. Y el cuarto mensaje se desprende de esta declaración al señalar que los acuerdos parlamentarios serán en función de las leyes que envíe y que su interés no es cogobernar con el correísmo. Pues para él es mejor una minoría a una mayoría que cada día le pone un arma en la cabeza. La pregunta del Millón Carlos es si con estas definiciones del mapa político del presidente electo Daniel Novoa queda definido. Inicios del debate. Bien, gracias Claudia por esas primeras precisiones. Empezamos entonces, Gabriel Hidalgo. ¿Ya sabemos para dónde va Daniel Novoa? Daniel Novoa tendrá que ir en dirección de lo que le ofrezcan las aguas del torrentoso río de la Asamblea Nacional. Es decir, no va a poder hacer un buen gobierno si no entiende que la finalidad política de su función consiste en establecer puentes de diálogo, cosa que no pudo hacer el presidente Lazo, con la Asamblea Nacional. Pero estás más bien planteando la idea al revés. Es decir, vas a entender como que Novoa está preso en una agenda cuando más bien lo que vimos esta semana es que Novoa puso la agenda. Me refiero a Daniel Novoa. Bueno, ya vamos a ver. Este es un dato. Los ministros, es decir, los delegados del presidente para generar políticas públicas, duran en los gobiernos de transición, que puede ser este, en los gobiernos débiles, bueno, este es un gobierno débil en términos de actores en el legislativo, en términos de estructura partidaria también, los ministros duran entre seis meses y un año, o un año y medio. Si duran seis meses, no tienen mucho tiempo para elaborar política pública. ¿Por qué duran poco entonces? Entonces hay que regresar a mirar a la Asamblea. Duran poco porque no tiene ese presidente, esa presidenta, una mayoría que le permita impulsar una agenda de reformas legislativas o políticas públicas. Y termino con esto. Entonces, ¿qué sucede si no tiene eso? Tiene un bloque de legisladores, de oposición, que está permanentemente torpedeando la actividad pública de los ministerios y, por tanto, no pueden elaborar políticas públicas que sean técnicas y sostenibles en el tiempo, porque tienen que estar permanentemente asistiendo a comparecencias, reuniones, citas y eventuales amenazas de juicio político. Perfecto. Ahí tenemos una primera señal. Pero, Juan Pablo Jaramillo, buenos días. El hecho de que Novoa haya dado tantos anuncios potentes en Estados Unidos, no en el Ecuador, cercanía con el Fondo Monetario, apoyo a la fiscal, decir, sí, yo me quiero reelegir y para eso necesito plata y consulta, ¿no es marcar la agenda? Creo que Daniel Novoa, digamos, ha sido poco expresivo en lo que va a ser y eso está generando cierta incertidumbre en los mercados internacionales. De hecho, podemos ver, por ejemplo, que el riesgo país subió después de una reunión que él tuvo. Un poco también preocupa que la agenda se marque con vías a aumentar el endeudamiento, porque ciertamente ir hacia los organismos internacionales, buscar un crédito puente es esa señal. Y, por último, digamos, uno ve que existe cierta incertidumbre en las declaraciones de él. No queda claro, ¿no? Dice, bueno, necesito una consulta popular, pero también necesito enviar cinco leyes económicas urgentes. Todo esto genera inseguridad jurídica. Ciertamente, ¿cuál ha sido el problema histórico del Ecuador? ¿Y cuál es un problema que tienen los políticos sin tomar en cuenta cuál sea su orientación? Y es que creen que el Ecuador se soluciona cambiando las leyes. Pero entonces, ¿no trazó la agenda? ¿No trazó la cancha esta semana? A mí me parece que no. No ha trazado la agenda porque no nos ha dicho qué es lo que va a hacer. Es decir, no existe una orientación. No sabemos si va a ser un gobierno de, no sé, que aumente el gasto público, porque ha dicho que necesita recursos, si es que busca reelegirse. Y va a bajar impuestos. Ha dicho que va a bajar impuestos. Entonces, digamos que sus declaraciones terminan siendo contradictorias y generando incertidumbre. Irene, ¿tú le ves contradictorio a Daniel Lobo a este momento? Primero de nada, buenos días. Pero me quedé sin responder la otra pregunta sobre si la ha marcado la agenda o no. Exactamente. Me gustaría, creo que él no ha marcado la agenda, pero él no ha dejado que se la marquen. Para mí eso ha sido esencial, tanto en el panorama nacional como en el internacional. Primero, en el panorama nacional, creo que el correísmo realmente se aceleró. Y creo que para mí lo veo como una jugada muy arriesgada haber salido a decir que está en su agenda el juicio político a la fiscal Diana Salazar. Y en ese momento, para mí, Daniel Novoa se vio más o menos contra la espada y la pared, contra las cuerdas más o menos, y tuvo que simplemente salir a decir, esto aquí es una línea roja y ya no la puedo cruzar. Entonces, no dejó que de alguna forma le impusieran la agenda. Y para mí, tal vez, no le está marcando, pero está diciendo claramente, no vais a jugar por el ritmo que me está subiendo. Eso no quiere decir que se va a dañar un acuerdo o unas conversaciones. Claro, yo no veo que, eso no creo que quiere decir, está muy claro que se va a utilizar para mí la narrativa del que se quiera unir en este proyecto por el bienestar de los ecuatorianos que se una. ¿Y Rafael Correa se va a dejar poner la agenda? Para el parecer, yo veo que, no lo sé, ahí creo que está gran parte la pregunta y la cuestión. Porque él mismo, a ver, él mismo es el que de alguna forma ha dicho, mi agenda era esta y siempre lo pusimos, que es el juicio político a la fiscal, para mí trató de imponerla y de repente le dijeron, no, no ha sido así. Entonces, tal vez esta es una primera medición de cómo están las cosas realmente. Gabriel, la fiscal no es la piedra angular de la institucionalidad del Ecuador, no se convirtió en eso simbólicamente y no pone, no voy a la agenda cuando dice, un momentito, yo con eso no me meto. Además, no solo eso, ella es de las pocas individuos, dice, que ha luchado contra las mafias y el crimen organizado. Entonces, ¿eso es una declaración potente o no? Sí, sí, pero eso sirve solamente en términos publicitarios. ¿Ya? El eventual juicio a la fiscal es una cortina de humo, eso no iba a tener nunca repercusión, no tuvo el respaldo de los socialcristianos. Pero solo faltan 20, al correoismo solo faltan 20. Claro, pero no los tiene. ¿Y si los pueden conseguir? No los tiene. Vamos a ver, ¿por qué digo que es una cortina de humo? Porque lo que realmente está en juego es el juicio a dos vocales del Consejo de la Judicatura. O sea, eso lo saben Oboa, lo saben sus estrategas, lo saben los legisladores afines, y eso es lo que se tiene que coser y se va a coser. Ya, entonces, se adelanta el correísmo a la jugada, dice, nosotros queremos enjuiciar a la fiscal Salazar, no hay los votos para tratar de contener ese dique que puede romperse y que puede juzgar políticamente a estos dos vocales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es ahí, en lo judicial, en donde se juega la cancha política del correísmo. En ese sentido, Juan Pablo, como dice Irene, ¿se adelantó, se precipitó Correa con esta jalada de orejas a Kronfle? Bueno, yo creo que, digamos, la fiscal desde un inicio siempre fue cuestionada. Recordemos cómo fue elegida. Sacó 10 sobre 20 en la prueba, en la prueba oral le pusieron la máxima puntuación y ha tenido una serie de cuestionamientos que van por ahí. Entonces, ciertamente me parece que, y uno dice, la fiscal debería ser la piedra angular de la institucionalidad. O sea, dijo, se ha convertido, terminó convirtiéndose en el objeto de disputa entre la oposición y el correísmo, más o menos. Eso es lo que terminó. Justamente, o sea, vamos a ver qué resultados ha tenido ella como fiscal, más allá de, digamos, estar inmersa en unos juicios de índole política. No son de índole jurídica, son de índole política. Y ese es como el problema, ¿no? Ciertamente, la fiscalía en un país que funciona, no debería aumentar los homicidios, no deberían aumentar el crimen. Y lo que hemos visto en sus cinco años de gobierno es una escalada impresionante del crimen. Estamos hablando de que el Ecuador va a cerrar este año con alrededor de 7.500 muertes violentas. Es gravísimo. Irene, algo más que dice. Yo sí estoy segura de que ella se convirtió en el símbolo de si estamos de este lado o del otro. Y que fue construida, no solamente por ella misma y por tal vez su gestión, sino que también el correísmo la puso en ese lugar donde la convirtió ella en la misma línea roja que no le permite después pactar o tener... Y eso significa que Novoa se alineó a la otra línea. Y yo creo que obligaron, lo que pasa es que obligaron a Novoa a ponerse la otra línea. Ahora vamos a ver si él cae, también en el juego tal vez de construye, de ponerse en los unos versus los otros, o si dice, no, para este puesto, para, por ejemplo, para una ley sobre crisis energética, ¿cómo vamos a estar en contra del Ecuador? Por ejemplo, para una ley sobre trata de personas, imaginemos en un mundo más de seguridad, ¿cómo vamos a estar en contra del Ecuador? Bien, pues vamos a un primer corte comercial, seguimos aquí el debate en Políticamente Correcto. Este programa está en vivo en ecuavisa.com y en ecuavisaplay. Hacemos una primera pausa y volvemos enseguida con más de este análisis. ¿Novoa ya dibujó el mapa político del Ecuador? Seguimos en Políticamente Correcto. Irene Vélez, mucha gente se ha sorprendido y se ha inquietado, incluso hay gente que se ha molestado por cómo Novoa dice en el extranjero, a ver, yo quiero gobernar hasta el 2029 y para eso necesito plata y necesito una consulta popular. Es decir, es la sinceridad de un caudillo. Total. ¿Cómo entender la comunicación de Novoa en un país que ha cuestionado, por ejemplo, esos delirios caudillistas de muchas personas? A ver, yo también me sorprendí de estas declaraciones, no porque haya dicho sobre la reelección, porque creo que él desde el principio, desde antes de ganar, desde antes que tuviera posibilidades de ser presidente, había hablado sobre su reelección. Sin embargo, a mí me sorprendió que le haya utilizado una lógica, diciendo, bueno, si no tenemos este dinero, si no me dan esta cantidad de plata, no voy a poder reelegirme. Cuando él sabe perfectamente que aquí en el Ecuador la lógica no está en las decisiones electorales que tomamos. Él, si hubiera sido por lógica, él no hubiera sido presidente en primer lugar. Entonces, está utilizando un argumento que al final del día es contradictorio. O sea, suena bien, pero al final del día no sabe que así no funciona el Ecuador. O suena lógico, porque él dice, yo quiero gobernar 66 meses. Exacto, y de alguna forma hay que ver qué tanto los organismos internacionales habrán creído este discurso que ha llevado y qué tanto habrá gustado que los haya puesto tal vez en condiciones. Gabriel, en ese sentido, ¿cómo se está proyectando entonces Novoa? ¿Quiere ser un actor político dirimente para los próximos cinco años? Eso es lo que está diciendo. Para eso quiere hacer lo que sea necesario, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. La historia del Ecuador es predecible porque somos personas que no conocemos la historia y tiende a repetirse. Ya. Yo pienso que Novoa es el Correa del 2006 y Correa ahora es el Bucaram del 97. El proyecto político del Correísmo se levanta sobre las aspiraciones personales del líder. Ya. Entonces, va a haber permanentemente esa confrontación con un líder que ejerce un liderazgo telemático sin capacidad de tener control de su infraestructura y que es una infraestructura que está permanentemente debilitándose. Se está debilitando el Correísmo. Absolutamente, pues. Ellos dependen de poder administrar los recursos públicos para poder gestionar lícitamente, quiero decir. También es posible ilícitamente, pero lícitamente la distribución de cargos públicos, de contratos, de tal. Es un partido estado. Muchos de organismos seccionales. De organismos seccionales y tal. Y ahí, los gobiernos seccionales a cargo del Correísmo de la Revolución Ciudadana ya tienen sus propios compromisos. Es decir, no pueden distribuir a pesar de que han distribuido y se ha visto. Bueno. Entonces, si es que Bucaram es, perdón, Correa es actualmente el Bucaram del 97 va a hacer todo lo que sea necesario para regresar y no va a poder. Ya. ¿Por qué digo que el Correísmo es el pre de esa época? Porque más o menos creció, escaló y cayó de la misma forma. ¿Por qué cae? Porque no tiene administración para poder distribuir. No, pero los resultados del Correísmo versus el Rodosismo sí son distintos. No, bien parecido. Los daños de una gestión distinta. Ah, no, eso es distinto. Eso es distinto. No, 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 eso es distinto. Quiero decir, en el punto de crecimiento, auge y caída es bien parecido. Incluso entre el 96 y el 98 conservan los resultados en alrededor del 30% de los votos y llegan a la segunda vuelta, un poco menos, alrededor del 27, lo mismo que sucede con Arauz y González. Ya. Entonces, como no tienen administración para poder distribuir, es un partido que va a tender a desgranarse porque no hay que distribuir. Ya, ya, entonces, en ese escenario, ¿qué es lo que puede hacer Novoa con un Estado quebrado? ¿No? Declarar default. ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Qué es lo que dijo Juan Pablo? ¿No es cierto? Entonces, declara default, eso significa que no va a pagar los intereses de la deuda. ¿Qué fue lo que ya hizo Correa? Pues en el 2008. Hizo Correa eso. Se dispararon el riesgo país y aquí también puede suceder lo mismo. La diferencia es que con Correa había alrededor de un petróleo de 110 dólares y con Novoa entre 60 y 80 dólares el precio del barril. Yo quiero insistir que no estoy hablando en términos de lo que me gusta, no me gusta, de la historia. Estos son datos de la historia que pueden decir cómo marca Novoa la agenda. Juan Pablo, en ese sentido, entonces, ¿cómo interpretar ese Novoa que quiere extenderse a 66 meses? Bueno, primero, digamos que es legítimo que un actor político busque la reelección. Que lo logre o no dependerá justamente de si está haciendo un buen trabajo o no y para hacerlo necesita victorias rápidas, necesita sin duda gestión. Aquí hay una preocupación porque ciertamente Daniel Novoa no tiene una estructura partidaria que lo respalde. Entonces, a ciencia cierta no se sabe cómo va a ser su gestión. Tampoco ha tenido experiencia en el sector público, me refiero a nivel ejecutivo, a nivel de ejecución. Tuvo ciertamente una experiencia en el legislativo pero es totalmente distinta. No es nada. Hay que conocer el sector público. Uno puede ser muy inteligente pero si uno no sabe, por ejemplo, cómo funciona un proceso de contratación pública que te puede tomar tres, cinco, seis meses dependiendo de lo que tú estás licitando y cometes algún error en el medio, te quedas sin ejecutar que es un poco lo que le ha pasado a la gestión del ASO. La ejecución ha sido muy mala y ciertamente no ha habido gestión. Cuando no hay gestión tampoco hay nada que comunicar. Pero entonces, ahí la pregunta es ¿él busca un caudillo? O sea, ¿busca hacer un nuevo caudillo como dice Gabriel? ¿busca marcar la historia Juan? Lo preocupante es que no existe una estructura partidaria atrás de él. Eso justamente es lo preocupante. O sea, le puede ir bien como le puede ir mal. Le puede ir mal, dependerá de la gestión que haga, pero ciertamente partamos por el hecho. El hecho de que un presidente sea reelecto no lo convierte necesariamente en un caudillo. Claro. Hay que ver la institucionalidad que está detrás y ciertamente no es un problema creo que de Novoa o de Correa o de Novoa o de Novoa. Es de nivel país en el sentido de que la institucionalidad de los partidos políticos en el Ecuador es nula. Claro. Ciertamente tenemos estos partidos Airbnb, ¿no? Que se alquilan al mejor postor y ciertamente no existen estos procesos políticos. Yo solo quería decir una cosa más. A mí me parece un poco sorprendente, un poco, no quiero decir la palabra delirante que estemos hablando de las aspiraciones de Novoa o de 66 meses cuando uno conocemos su ministro de gobierno a la fecha de hoy. Entonces, hay una disonancia. A mí sí me llama la atención, perdón que te interrumpa porque yo me acuerdo que cuando se hacía la constituyente de Montecristi Correa era muy prudente al no decir que se quería reelegir. A ver, ahí estamos con... Se cuidaba mucho de eso, ¿no es cierto? Este señor llega y dice, no, yo sí me quiero reelegir y para eso necesito. Claro, entonces para eso pareciera que sí es tu argumento de que pareciera que no es que es un caudillo pero que tiene claro que yo voy a llegar allá, confíen que yo ya tengo el mapa mental y poco a poco... Pero para eso se necesitan muchas cosas, se necesita derrotar al correísmo, jubilar a Nebot, jubilar a la Conalle, o sea, para eso, como hizo Correa en el 2007. Y saber quién es el ministro de gobierno que va a ayudar a armarla o los ministros de gobierno nos caerá en manos mudadas. Pero entonces, esas declaraciones no son contundentes todavía. No, en lo absoluto. A ver, aquí estamos en un país donde después de un debate un candidato creció 20 puntos. ¿Qué pasa de aquí al 2025? Es un misterio. ¿No hay estrategia entonces todavía? No, no, sí, claro que hay. A ver, está haciendo algunas cosas del Correa de la época. No digo que el Correa después de 10 años sea el mismo, evolucionó, se convirtió en otra persona, actuó de otra forma, tal. Incluso el propio Correa no tenía nadie, pues, si fue impulsado por 35 organizaciones distintas de izquierda militante. Se quedó con todo su capital humano, los absorbió, convirtió ese capital en un partido de Estado y prescindió del Partido Socialista, del MPD, de Pachacútic, del PRE, bueno, de algunas organizaciones. Entonces, digo, en ese punto se parecen un poco, no digo que son lo mismo. Te voy a interrumpir ahí porque me voy a ir a un corte comercial. Solo quiero que Juan Pablo me diga, ¿se parecen los dos? ¿Hay similitudes? Yo creo que son épocas distintas, la coyuntura que vive el país es distinta, ciertamente no creo que podríamos hacer ese tipo de paralelismo, tampoco creo que digamos, me parece bien que digamos Daniel Novoa diga, me quiero reelegir, porque eso implica que quiera hacer las cosas bien. Nos vamos a un siguiente corte comercial, seguimos aquí en Políticamente Correcto. Luego del corte seguimos con más del análisis aquí en Políticamente Correcto. Novoa ya dibujó el mapa político del Ecuador, no se desconecte. Daniel Novoa no terminará de dibujar el mapa político del Ecuador de los próximos meses mientras la disputa entre lo nuevo y lo viejo no termine de resolverse de forma estructural. Veamos. El gobierno que está por asumir funciones tendrá que administrar una tensión política importante, la ruptura generacional de nuestros dirigentes. El debate no pasa solamente por cómo toma forma el próximo gabinete ministerial con figuras menores de 35 años en carteras como energía, ambiente, economía, producción o la jefatura de su bancada. Lo de fondo es decirle a los ecuatorianos cómo administrar el país desde perspectivas distintas a los últimos 20 años. Y aquí hay señales y dudas que se deben aclarar. En la campaña, Novoa fue hábil y conciso a la hora de sacar de juego a Leonidas Issa y su pliego eterno de imposiciones y cuestionamientos. Con nadie al final puede decir lo que quiera. Yo tengo un plan de trabajo, si es que les gusta mi plan de trabajo, con mucho gusto, pero ya sabemos que Leonidas Issa es correísta. Y no fue hasta que la relación correísmo-social-cristiano se fracturó públicamente que Novoa definió su postura. Henry Kronfle hizo todos los esfuerzos por asegurar que un pacto con la revolución ciudadana es para dar gobernabilidad a Novoa y que el juicio político a la fiscal no era parte de ello. El expresidente Correa dijo que estaba mintiendo y que su punto de agenda es exigirle cuentas a Diana Salazar. El flamante presidente tomó distancia de una pugna en la que Correa perdió fuerza política porque ya arrastraba sobre sus hombros el pésimo manejo de las nuevas denuncias contra Jorge Glass, donde su movimiento rodeó al ex vicepresidente dando una muestra más de impunidad. Pero Novoa tendrá que lidiar con esos 50 votos en la asamblea y como la agenda del correísmo luce rígida, la estrategia del diálogo constructivo no está clara. Yo particularmente me revelo. Tampoco se sabe qué espera Jaime Nebot de Novoa, un político afín a su ideología y su base regional. El problema es que mientras Novoa se consolida, Nebot juega ya los minutos finales de su carrera dirigencial. El mapa de aliados tampoco es claro en el otro lado del espectro político, donde poco a poco María Paula Romo busca alimentar el clivaje correísmo-anticorreísmo, que el 15 de octubre parecía haberse superado. Vamos a acordar con los verdugos de Fernando Villavicencio. Daniel Novoa tiene la fuerza y las condiciones para dar el manotazo final y romper con el pasado. Carlos, continúas. Bien, vamos entonces a seguir con esta parte. Gabriel, tú querías comentar algo adicional. Sí, quería decir que hay algunos escenarios para entender esta dinámica que acabamos de escuchar en el reportaje, ¿no es cierto? Y es que es histórico que el Partido Social Cristiano gobierna desde la Asamblea. Es histórico, eso pasa siempre. Entonces, va a querer coaligarse con un partido con el que no le resultó bien la alianza, digamos, una alianza estratégica que no fue reconocida y tal, incluso habían estado en negociaciones, es lo que demuestran los tuits de Kronflay y de Correa. Novoa dijo una cosa que me parece muy decidora de lo que está sucediendo o de lo que va a suceder. Dijo, voy a impulsar un entendimiento en temas específicos, primero, y segundo, voy a tener una mayoría de 80 legisladores, yo digo, tendrá alrededor de 70, lo suficientes para poder aprobar su agenda de reformas. Eso significa que podría tener distintas conversaciones con distintos actores en función de su identidad, por ejemplo. O sea, mayorías móviles. Mayorías móviles, lo que se conoce en la teoría política como mayorías móviles. Ya, tal cual. Aquí no está mal. Vamos a ver, ¿cuántos legisladores ahora mismo podría tener ADN entre los 14 suyos y los 14 de los independientes? Que esto también es histórico. Los independientes generalmente están con el gobierno hasta que se convocan a las elecciones. Hasta que se caigan. Luego se pelean. Entonces, ¿va a empezar el gobierno? Van a estar con el gobierno. Tienen alrededor de 28 legisladores. Si se junta con Construye e impulsan una agenda de seguridad, de extradición, extinción del dominio, le faltarían 14. Siguiente escenario. Si se junta con los social cristianos y no con Construye, tendría 42. Le faltarían 28. Impulsarían una reforma en materia tributaria, laboral. Ya. Va a necesitar el Partido Social Cristiano en esa agenda de reformas del apoyo de Construye. Y Construye, va a necesitar del apoyo del Partido Social Cristiano. Con lo cual, Construye y el Partido Social Cristiano se están mirando frente a frente. Ya se están mirando. Deberían mirarse si no se mirarán. Se mirarán. Y por último, por último, el único bloque autónomo que puede armar es con, en términos de mayoría móvil, con el correísmo, porque esos 28 más los 80, perdón, más los 52 van 80. Justo lo suficientes como para poder impulsar una agenda de reformas en materia política, de juicios políticos. Juan Pablo Jaramillo, pero, en este momento, ¿Novoa necesita aniquilar a sus adversarios o necesita construir una agenda con sus adversarios? Bueno, digamos, en la política se tienen que tejer relaciones y se tienen que tejer acuerdos, ya sean acuerdos específicos o acuerdos de más largo plazo. Ciertamente, creo que estaría mal que de entrada diga, con tal agrupación política no voy a tener ningún diálogo. Me parece que eso es quemar los cartuchos antes de hora. Y eso no ha hecho todavía, ¿No? Y eso ciertamente no ha hecho. Ciertamente, digamos, en este periodo hasta que se dé la sesión de la asamblea, se establezca un presidente, vicepresidente y se dé el reparto, digamos, de las comisiones, no sabemos justamente cuáles son los acuerdos, ¿No? Recordemos lo que pasó en el gobierno de Lazo. Se hablaba de un acuerdo con el Partido Social Cristiano, con Rafael Correa en su momento, que le hubiese dado gobernabilidad al país, porque ciertamente es más fácil tener un acuerdo con las bancadas más grandes que tener un acuerdo con las bancadas que están mucho más dispersas o con los independientes que te toca ir gestionando voto por voto. Entonces, ciertamente, tendremos que ver lo que pasa y hay que jugar, digamos, hasta el minuto 90 y los adicionales. Irene, en ese sentido, ¿Tiene claro el presidente Novoa su condición de líder joven y de manejar esta ruptura pasado-futuro? Ahí está el kit de todo. Yo creo que más que pasado-futuro y esa ruptura, creo que lo que él podría traer, a diferencia de otros gobernantes, es pragmatismo. Creo que eso puede ser que sea lo que lo diferencie de lo que hemos venido experimentando en el país. Lo que sí quiero decir sobre los últimos dos comentarios es, primero, el PSC en la Asamblea siempre termina siendo, digamos, los que terminan definiendo el partido. Son los últimos votos que uno necesita para que se apruebe o no se aprueben y ellos conocen su valor y tienen la expertise legislativa que en el resto no lo tiene uno. Y dos, y esto es importante, si es que no pacta tal vez con mayoría, sino también con independientes según lo que vaya a la coyuntura, tiene que tener claro que como son 72 o 71 los que están sumando, más o menos, es que el nivel de concesiones probablemente para tener el apoyo de esos asambleístas cada vez va a ser mayor. Entonces, esto aquí se vuelve un juego súper de una forma interesante donde creo que más que lo viejo, lo antiguo, tiene que ser el pragmatismo del momento. El pragmatismo del momento, pero entonces en ese pragmatismo no entra necesariamente la urgencia de Novoa de enterrar al pasado como enterró Correa en su momento, por ejemplo. Yo creo que él no tiene la fortaleza que tenía Correa en ese momento porque Correa, a ver, después de que, cuando lanza la constituyente, ya tiene toda una fuerza parlamentaria y ya empieza también a las instituciones para poder darse ese lujo. Novoa no lo tiene. Así que le toca. O sea, ¿qué le toca entonces? ¿Qué? ¿Adaptarse a las agendas de Correa y de Nebot? No. ¿Y de María Paula Romo? No, no le toca adaptarse, le toca de alguna forma entrehacer concesiones y exigir concesiones de ellos también. ¿Cuán complicado? O sea, ¿quién necesita, por ejemplo, ahorita más, Novoa a Nebot o Nebot a Novoa para sobrevivir como tendencia política, por ejemplo, los socialcristianos? Bueno, Novoa tiene que echar mano de su buena... Yo he visto que tiene olfato político, he visto que está trabajando estratégicamente de forma acertada. Los más recientes nombramientos de sus ministros no son nombramientos, digamos, son anuncios de los nombres, son nombres que considero que llaman la atención, que provocan... Son disruptivos un poco. Son disruptivos. Considero que van a durar poco porque van a llegar a una asamblea hostil que puede acosarlos hasta conseguir que renuncien como pasa en los gobiernos de transición y de minoría, que es lo que sucede con el gobierno de Novoa. Y Novoa se va a dejar Novoa se va a dejar. Sin embargo, no depende de si se deja o no el presidente, sino si resiste o no resiste ese actor, las embestidas, ¿no? Esto de estarles llamando permanentemente, acosando, buscando... Digamos, ha instalado una agenda antidemocrática de persecución para desestabilizar a este gobierno y conseguir que en las próximas elecciones... Sofía Sánchez decía un programa aquí que lo que hay que hacer es que los ministros hagan un buen trabajo para no estarles llamando a la asamblea cada rato. Hagan lo que hagan, les van a llamar, les van a acosar, les van a buscar... O sea, siempre va a suceder esto. Ya, ahora, ¿cómo se puede evitar esto? Más allá del buen trabajo que pueda ser un excelente perfil. Necesita conseguir un gobierno de coalición, es decir, los suficientes bloques legislativos sumados apoyando al gobierno para impulsar una agenda de reformas legislativas, pero también para impulsar una agenda de políticas públicas. Pero en esa coalición ¿está el coreismo? ¿Tiene que estar ahí? Podría estar, por supuesto. O sea, yo digo, porque si va a Estados Unidos y defiende a la fiscal y dice que la fiscal lucha contra las mafias y el gobierno de Estados Unidos ha sido particularmente crítico con el coreísmo, por ejemplo, entonces uno dice es medio absurdo que si va a Estados Unidos se alíe con los coreístas. Es como que ahí se ven las incoherencias. Ya, vamos a ver. Volviendo a la pregunta del principio, ¿Novoa depende de Nebot? No, pero sí de los socialcristianos. Y eso es distinto. ¿Novoa depende de construye? Depende de los independientes. Entonces, a mí me parece que en este momento yo soy de las personas que sostiene que haciendo una lectura atenta de la historia mirando cómo funcionan los actores y haciendo paralelismos que por supuesto son hipotéticos, académicos, hay un declive constante en las posibilidades políticas de maniobra que tiene el coreísmo y en este momento tiene que haber gente que estará deseosa de separarse. Me voy a corte con una pregunta. Exactamente eso que te iba a decir. ¿Hay la posibilidad de que se rompa el coreísmo? Por supuesto, no tienen nada que repartir y sin repartir no habrá quien se quiera quedar. ¿Quién se quiera responder yo? Sí, nos vamos a un siguiente corte comercial. Recuerde que Ecoavisa Digital tiene dos boletines Ecoavisa Informa y Código Rojas. Ingrese a ecoavisa.com y suscríbase para recibirlos en su celular. Una nueva pausa y volvemos enseguida con más de Políticamente Correcto. Seguimos en Políticamente Correcto. Juan Pablo Jaramillo, a ver, ¿el coreísmo está muy debilitado en este momento? ¿Llega debilitado a la Asamblea? Para nada. El coreísmo tiene un bloque igual o incluso superior en votación a lo que tenía antes. Pero con más fricciones que antes. De hecho, no. Si uno ve los nombres son prácticamente los mismos. Más allá de algún enfrentamiento puntual entre alguno de ellos creo que digamos es claro que existe una fuerza política cohesionada. Las diferencias entre Pirina con Aguiñaga de Aguiñaga con Correa lo que pasó con Glass las críticas que mucho del coreísmo ha hecho a cómo el partido cerró filas a favor de Glass el problema de la fiscal ¿Nada de esto impactará en el bloque? ¿Crees tú? Siempre han existido digamos diferentes opiniones dentro del partido y eso es lo saludable. Más bien eso debería ocurrir en todos los partidos. ¿No es sinónimo de resquebrajamiento? No, no es sinónimo de resquebrajamiento porque ciertamente tiene que haber momento en el cual pueden tener posiciones distintas y después se terminan alineando cuando tiene que haber una votación o cuando tiene que haber una postura ya institucional. Así funcionan los partidos políticos. Gabriel dice que es posible que se fraccione que es un escenario. Son escenarios hipotéticos habrá que ver si sucede o no me parece que eso es especular ciertamente lo que hemos visto es que ha sido bastante cohesionado los nombres son prácticamente los mismos cambian pocos nombres. Entonces uno creería que realmente una fractura como tal no existe más bien incluso el hecho de haber ganado por ejemplo algunas alcaldías prefecturas da cabida para que el movimiento siga existiendo. El problema en el Ecuador es que justamente no profesionalizamos la política. Creemos que los movimientos tienen que ser pasajeros cuando no es así los movimientos tienen que perdurar en el tiempo. Perfecto. Irene, tú intuyes lo contrario. Yo intuyo lo contrario y aquí si quisiera dar una respuesta que alguna vez le doy al Pocho Harp que me encantó y que creo que me explicó muy bien lo que creo que está pasando. Tal vez en el bloque legislativo se van a mantener como un centro y no va a haber ahí indisciplina de voto ni nada por el estilo sino que se van a mantener como un frente unido. ¿Dirigidos por qué? ¿Por Pierina? Probablemente por Pierina por Correa creo que esa va a ser una misma línea. Sin embargo en la periferia que ese fue el término que utilizó el Pocho por ejemplo en Guayaquil en Guaya en Pichincha en Quito en las alcaldías en las prefecturas podemos empezar a ver una especie de disidencia y yo no creo que esa disidencia sea menor. Yo creo que el comportamiento y te digo con nombre de apellido de Marcela Aguiñaga no es cualquier cosa cuando sacan un comunicado defendiendo a Jorge Glass y que ella a su antiguo partido que ella representaba pusiera todo mal es bastante y claro es bastante porque aquí lo que veo es que no es que se quiere necesariamente abrir del partido hay tensiones entre Aguiñaga y Pavón por ejemplo por supuesto lo veo claramente porque incluso han de estar preguntándose quién va a ser tal vez la cara para el 2025 y ahí tiene que haber una competencia que no se la puede ignorar que algunos lo podamos ver como algo sana pero yo si lo puedo ver incluso como que en un momento diga a ver vas a poner a alguien muy nuevo y yo que llevo militando tanto tiempo yo me puedo abrir y te puedo causar problema quizás es lo mejor que le puede pasar al corruismo que hay esa competencia interna tal vez es lo mejor a menos que no lo sepan leer muy bien y a uno tal vez que se vaya y le pueda hacer daño pero en la asamblea si creo que Novoa tiene que leer este momento por el que pasa el corruismo a ver creo que lo está leyendo muy bien creo que ha ido bueno fue una actitud completamente diferente ahora que fue en la prefectura del Guayas fue el invitado casi casi más especial así que yo creo que está leyendo bien la situación una cosa es Novoa diciendo en la correa no a la fiscal pero si y poniendo una acción en fiscalía contra Luisa González pero después sonriendo muy bien y como invitado especial en el evento que hizo Marcela Iñada ¿Y eso les desarma al corruismo? ¿Los incomoda? Genera incomodidades pero ciertamente creo que existe una estructura que está cohesionada con su militancia que es finalmente lo importante más allá de que sea hoy un candidato mañana otro lo que existe ahí es una corriente ideológica y eso es saludable para la democracia más bien deberíamos preguntarnos por qué eso no ocurre en los otros movimientos ¿Hacia Correa o hacia algo más? Simplemente existe un líder fuerte que es Rafael Correa pero claramente existen unas líneas existe el hecho por ejemplo de creer que el Estado tiene que estar presente en la economía que la educación tiene que ser pública la salud tiene que ser pública que el monopolio de la violencia de la seguridad es parte integral del Estado y eso digamos no se ve lineamientos ideológicos tan claros en los otros partidos un problema por ejemplo de Daniel Novoa es justamente eso Yo sí quisiera hacer aquí un punto hay nuevos debates que no son los anteriores que tenía el correísmo de por ejemplo cuál es el rol del Estado y la partidocracia versus o la prensa corrupta versus ahora hay nuevos debates que veo que son mucho más modernos no más modernos pero que están llegando como por ejemplo el tema del feminismo en sí entonces y que son igual de importantes que los debates y las narrativas anteriores que tenía el correísmo y que sí pueden causar una incisión ¿Hay una crisis entonces que Novoa la está viendo? ¿Una crisis un momento en el correísmo? Sí, sí, sí ¿Hiciste en eso Gabriel? Absolutamente lo está viendo y eso es una realidad que a mí me parece que es contrastable históricamente y no solamente que la está viendo sino que la está aprovechando me parece que Novoa está esperando a ver cómo se configuran los equilibrios de poder en la asamblea para asumir una posición no puede asumir que fue lo que precisamente no hizo Lazo o sea Lazo tenía una asamblea de centro izquierda y quería impulsar reformas al trabajo para flexibilizarlo o sea no leyó lo que estaba pasando entonces depende de cómo se organice la asamblea para que Novoa asuma una posición y yo estoy viendo qué está haciendo primero segundo yo no he dicho que el correísmo esté ahorita derrotado a ver es el bloque más grande de la asamblea y seguirá teniendo bloques grandes la extinción es progresiva en 10 años pero dice que hay una militancia cohesionada dice Juan las militancias de todos los partidos políticos no se vive de ideología uno participa en un partido político para tener un espacio para militar para actuar para participar en elecciones para ganarlas y si no las gana para tener un espacio en la administración pública y si eso no tiene el correísmo ahora los militantes se le van a ir si no se le están yendo ya yo creo que se le están yendo ya vamos a ver entonces si tiene más asambleístas que en la elección anterior luego tendrá tal vez unos pocos menos si este pronóstico se cumple e irá cayendo progresivamente no va a dejar de ser un actor determinante en la política nacional pero irá perdiendo espacio precisamente por estas dificultades y de todos los actores políticos que tiene en este momento el Ecuador ¿a quién es el que más le conviene ese declive del correísmo? a Novoa a Novoa a Construye al Partido Social Cristiano pero construye ¿qué es Construye ahora? puede ser lo que dure hasta 2025 si es que no tiene un ente que lo catalice como fue Villavicencio es posible como no pero Novoa ahora es el actor que tiene el poder claro por supuesto entonces a él si le va a convenir que el correísmo se desarticule para el poder cooptar esos espacios y ganar no 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 entonces tiene que tener una agenda para ellos estos meses lo que estoy diciendo a ver por ejemplo miremos a Construye un grupo de actores algunos digamos nuevos en la política amateur que se apalancan del conocimiento de María Paula Romo y de su dirigencia no es cierto eso no tiene el correísmo el correísmo tiene algunos actores que muchos de ellos pueden aspirar a la presidencia y van a aspirar a la presidencia y van a saber que en esa aspiración a la presidencia me refiero a actores que en este momento están protagonizando gobiernos locales saben que es un escollo continuar con el discurso del odio de la persecución de la venganza el discurso personalista de Correa que quiere que por ejemplo a la fiscal se la destituya con causa o sin causa para que la fiscal no sea la que impulse eso lo va a tener que superar el propio correísmo pero claro y ese es un escollo para los propios correístas los propios dirigentes más importantes de Alianza País algunos están pensando en prescindir en Correa porque ya es un fantasma que no ayuda los partidos políticos los movimientos políticos tienen que evolucionar en el tiempo y ciertamente una carencia estructural en los partidos políticos no solo en el correísmo pasa por ejemplo en Creo pasa en el Partido Social Cristiano son estos recambios y cuáles son los incentivos para que existan estos recambios porque ciertamente tenemos una institucionalidad lamentablemente que no permite la profesionalización de la política no existen por una parte partidos políticos consolidados por ejemplo con democracia interna y por otra parte tienes estas limitaciones tú por ejemplo aspiras a ser asambleísta listo fuiste asambleísta dos periodos ¿qué queda? te tienes que jubilar entonces esos son incentivos perversos que se generó en nuestra institucionalidad por pensar coyunturalmente los problemas por pensar que el problema era una fuerza política en específico por no pensar la institucionalidad en el largo plazo nos vamos a un siguiente corte comercial y volvemos con las conclusiones entramos en etapa de conclusiones Gabriel Hidalgo Andrade Daniel Novoa logró dibujar ya el mapa político del Ecuador pero lo está dibujando él con su propio puño siento que está dando los pasos estratégicos que le van a permitir situarse ideológicamente en función de los tipos de equilibrios partidarios institucionales que se configuren después de una mayoría que se pueda formar en la asamblea sin embargo los grandes desafíos de la política del Ecuador se van a disputar en la arena legislativa en la arena eminentemente política eso lo sabe Novoa y sabe que su principal adversario es el correísmo porque es la primera minoría el partido más votado de la asamblea nacional y por tanto jugársela por desafiar esa hegemonía será su gran desafío para los próximos años Juan Pablo Jaramillo bueno ciertamente es muy pronto para decir que ese panorama está dibujado creo que hay que esperar un poco más sin duda esperamos que a Daniel Novoa le vaya bien porque el éxito de Daniel Novoa el éxito del presidente de la república será el éxito de todos los ecuatorianos y en ese sentido creo que es importante empezar a generar institucionalidad más allá de los actores lo que importa es generar certezas en la economía certezas en la política y eso lamentablemente hasta hoy no ha existido Irene Vélez ¿qué es lo políticamente correcto? bueno lo políticamente correcto es recordar que la teoría de la evolución dice no dice que el que es el que más fuerte sobrevive sino que el que mejor se adapta sobrevive y recordando esto Daniel Novoa tal vez no tenga la fortaleza parlamentaria o la fortaleza en relación a la militancia o el partido pero si tiene una gran capacidad de adaptarse entonces veremos creo que puede no solamente sobrevivir sino incluso llegar a ganar y bien no está claro aún si Daniel Novoa tiene un camino político bien definido como al parecer lo señaló en Estados Unidos al mostrar su interés por acercarse a Washington ser transparente con su anhelo de reelegirse y apoyar denodadamente a la fiscal Diana Salazar estos tres elementos en cierta manera marcan el ritmo inicial de su gobierno lo que no podemos saber es si estos son pequeños e improvisados pedacitos de una realidad que no está completa y que por el contrario podría ocasionarle serios bandazos al presidente si se convierte en un gobierno solitario aparentemente Novoa tendría en sus manos a más del montón de problemas pendientes que Guillermo Lazo deja sin resolver o los peor de todo mal resueltos la necesidad de marcar una ruptura clara con el pasado si esa es una de sus prioridades estos meses serán de un enfrentamiento intenso con los representantes de dichas tendencias que lucen desconectados de la realidad Correa Nebot Isa Roma de allí que a la eficacia de su frente político debe ponderarse el estilo y la potencia comunicativa que Novoa ha logrado marcar con cierto éxito por el momento veamos como les va a los millennials en el poder hasta el próximo programa Y con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto recuerde que puede escucharnos en Spotify en la lista de reproducción nosotros nos volvemos a encontrar el siguiente domingo no se desconecte de la señal de Coavisa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!